En conferencia de prensa, el director técnico de la selección mexicana de fútbol Juan Carlos Osorio dio a conocer a los jugadores para los partidos frente a Croacia e Irlanda del 27 de mayo y el 1 de junio. Raúl López, Volantes, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Miguel Ayun, Jorge Hernández, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Elías Hernández. Delanteros, Marco Fabián, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Corona, Javier Aquino, Jesús Gallardo, Carlos Vera, Irving Lozano, Jorgen Damm. Manifestó que consideraron que para el primer juego amistoso no iban a poder contar con gente como Carlos Salcedo, Marco Fabián de la Mora y Raúl Jiménez, quienes todavía tendrán actividad en sus respectivas ligas. Asimismo aclaró que Giovanni Dos Santos no tomará parte en los duelos amistosos al estar en plena actividad con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS, pero sí para los juegos de eliminatoria frente a Honduras y Estados Unidos, así como en la Copa Confederación en Rusia 2017. Notimex.